Hola familia, hoy vamos a hacer un bizcocho relámpago que lo vamos a hacer en el microondas y vamos a necesitar 3 huevos, 11 cucharadas de aceite, 125 gramos de azúcar, un sobre de levadura, 200 mililitros de nata para montar y 125 gramos de harina, así que vamos a montar todo esto, vamos a mezclar todos los ingredientes, ya están dentro los 3 huevos, vamos a añadir la nata, el aceite, el azúcar, vamos a mezclar todo esto andando. Vale, ya está, a ver, espérate, ¿socorrojo? Vamos a sacar un momentito, quieto parado, porque vamos a tamizar la harina. Vamos a echar la harina, ¡epa!, que no se nos ha olvidado una cosa importante, el sobrecito de la levadura, lo echamos y volvemos a mezclar. Ahora sí, vamos a buscar el recipiente, un recipiente yo de cristal lo voy a utilizar, veis, y voy a ir recortado de papel de hornear el fondo. Lo voy a poner, así a la hora de desmoldarlo me será más fácil. Y con una servilleta mojada con un poquitín de aceite, le vamos a dar en toda la pared. Así, eso lo tenemos aquí, y untamos la pared. Y ya está, y el sobrante lo recoge también la servilleta. Y vamos a echar toda la mezcla. Un poquito, listo. Desenchufamos, retiramos, y adentro. Allá vamos, a meterlo en el microondas. Vamos allá. Metemos aquí, cerramos, y le ponemos 10 minutos. Ahí está. Así que, cuando esté hecho, os lo enseñaré. Bueno, ya nos quedan 11, 9, 8, a ver qué nos sale. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a buscar un platito, lo vamos a poner encima, y sin quemarnos, le vamos a intentar dar la vuelta. Que me quemo. Que me quemo. A ver si aguanto el peso. Si no, que me quemo. Voy a buscar ayuda. Ya, ya nos han dado la vuelta. Vamos a sacarlo, sin que nos quememos. Y vamos a retirar el papelito. Pues aquí tenemos nuestro bizcocho express. Dejaremos que se enfríe. Y listo para comer. Pues esta es nuestra receta de hoy. Un bizcocho relámpago. Un bizcocho relámpago.